...de la policía, que había llegado el acuerdo de que en 20 minutos nosotros íbamos a salir en marcha. Pero la demostración de los espíritus criminales de la dictadura, represión contra el pueblo, el pueblo que se está muriendo de hambre, aquí en el municipio de Libertador, a pesar que nos dan el bomba, el pueblo sigue protestando, es rebelión popular. Es la demostración de que aquí, a pesar de las bombas, el pueblo de Caracas sí marcha en el municipio Libertador. Ellos nos lanzaron bombas, pero el pueblo sí se moviliza en el centro de Caracas. Aquí estamos, gente humilde, gente de los sectores populares. Sí, vamos a marchar y vamos a la plaza Abrión de Chacaito. No, señora, disculpe. ¡Sóquen Cacerola! ¡Sóquen Cacerola!